No puede permitir Cantabria, ni Santander ni Cantabria, puede permitir que el paseo marítimo continúe desmantelado dos años después de los últimos temporales, que la pasarela de madera haya desaparecido, que los accesos a la playa estén vallados. No podemos permitir que un lugar de tantísimo interés turístico como es ese entorno de la península de la Magdalena presente el aspecto que presenta sencillamente porque la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y la delegada del gobierno en Cantabria y no a Quiñones no están dispuestas a cumplir con sus obligaciones. La ley de costas les exige el mantenimiento en condiciones del dominio público marítimo terrestre. Para otras cosas, la ministra Teresa Rivera es bien exigente en el cumplimiento de la ley de costas, cuando afecta a los demás. Cuando le afecta a ella no es tan exigente. Creemos que Teresa Rivera no puede provocar un nuevo daño a Cantabria con este tema, como el daño que ya le ha causado, por ejemplo, con la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas o con el trato que ha dado a los afectados por la ley de costas en la región. ¿Qué le ha hecho a Teresa Rivera a esta región? ¿Por qué nos maltrata así? ¿Vamos a seguir callados mientras la ministra nos perjudica de nuevo una vez más? Que Teresa Rivera y Ainhoa Quiñones cumplan con sus obligaciones, que están ahí para algo más que para cobrar un sueldo a final de mes.